Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los vídeos de ex pareja segunda, quincena de noviembre y a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex o tu persona especial en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Vamos a usar Marsella, esta quincena, Raider White, Holograma y Oshosen, que está buenísimo para complementar. Y te saco para esta quincena, Leo, tu arcángel, tu ángel, tu ser ascendido, alguien que te quiera dar un mensaje para esta quincena, lo vas a tener, ¿sí? Vamos a empezar con eso, con el mensaje. Si tú son Luna, Ascendente o Venus, son Leo, este vídeo es para vos. Conectá, Leo, con el mensaje que te da el tarot, el que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro leonino o leonina. Te salió el arcángel Miguel, alto guerrero, batallador, si los hay. El mensaje, si no conoces nada al arcángel Gabriel, empezá a googlearlo, empezá a buscar ese mensaje que tiene para vos, que, bueno, lo tenés que encontrar de tu manera, ¿sí? Pero, bueno, acá te lo saco, arcángel Miguel, es uno de los guerreros más fuertes y, bueno, los que batallan a tu lado, ¿sí? Lo dejamos acá, súper arcángel te salió, Leo. Vamos a empezar. Te recomiendo, Leo, que veas el vídeo anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba, y, bueno, donde pongo todas mis recomendaciones y listas de reproducciones. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará, Leo? Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web www.supernova-delmediotarot.com Ya está disponible la lectura, predictiva 2021, así que, bueno, ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Muy bien. Sacamos el yosén, así tenemos más data. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno, perfecto, súper clara tu lectura. Salís a full en lectura, Leo. Si esto es una lectura espejo, puede ser, porque muchas veces me mandan mensajes contándome que conectaron siendo ex pareja, o, bueno, acá tiene mucho que ver el tema de la energía, ¿sí? Esta es una lectura para el signo de Leo, pero, bueno, muchos cross watchers lo miren a full, así que está todo bien. Bueno, vamos a empezar. A ver, ¿Qué siente tu ex pareja Leo? Primero y principal te voy a decir los signos fuertemente involucrados que pueden ser de tu pareja, y recordá que también ellos tienen, o ellas son luna, ascendente, Venus, así que capaz que conecta el signo que digo con alguno de ellos, ¿ok? Bien, signo de Aries, signo de Libra, signo de Pisces, Géminis, Escorpio, Leo con Leo. No conecto con otro signo más. Bueno, eso sería. Bien, en cuanto a los sentimientos Leo, me sale el arcano mayor del loco para mis alumnos de tarot. Ya saben que las primeras cartas que saco, que son arcanos mayores, son como la energía principal de la respuesta que está dando el tarot, ¿sí? Y con los, bueno, claramente arcanos menores podemos abrir la lectura. Entonces, lo que me dice este arcano mayor es que, sentimentalmente hablando, esta persona se siente muy sola, ¿sí? Me lo confirma el siete de oros, me lo confirma la reina de oros. Creo que pasó por una gran tristeza, una gran melancolía y todo esto por vos, ¿sí? Por tu recuerdo, por la situación, creo que hay una gran sensación amarga ante todo lo que pasó, ¿sí? También muy conectado con signo de Fuego, Saji, puedo ver ahora. ¿Qué te puedo decir, Leo? El corazón lo sigue teniendo involucrado, pero creo que ya está en el plano de la aceptación. Y esa aceptación hace que, bueno, siga adelante con su vida. Muchos oros en esta lectura, muy importantes los oros que salieron. Entonces, también te puedo decir que es una persona que tiene su corazón en el dinero. O te puedo decir que es una persona que, por un tema de dinero, se alejó, ¿sí? Y se lo ve ahora a ella o él encaminados monetariamente. Creo que es una de las cosas por las cuales todavía hay un distanciamiento, ¿sí? Por algo laboral. Bien. Claramente esta tristeza es algo del pasado también. Las cartas me hablan mucho de eso. Quizás esta lectura conecte mucho para una expareja que hace mucho tiempo que ya no tiene conexión. O, bueno, si es tu persona especial que todavía tenés algo de conexión. Déjame decirte que esta persona está triste, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, me sale el papa. Me sale el paje de bastos. Yo te digo que esta persona piensa en vos claramente como uno de los pensamientos principales. Pero también te estalquea en todas las redes sociales. Sabe todo de vos. Sabe lo que haces, lo que no haces. Lo que vos muestres, él o ella lo ven. Bueno, y déjame decirte también que, bueno, claramente esto marca un gran interés de parte de tu expareja hacia vos, ¿sí? Pero en este momento esta persona está atravesando su soledad. ¿Qué significa? Que está solo, que está sola. Pero esa soledad que está buena. Que uno se siente bien con uno mismo. Porque aumentó su autoestima y ya empieza a disfrutar de la pareja con uno mismo. Entonces, bueno, Leo, claramente... Esto también puede ser que, como dije antes, es una lectura espejo que vos te sientas significado, Leo, ¿sí? Muchas cosas pueden ser. Acordate de tomar lo que es para vos y que lo demás vuelva al universo porque es para otro leonino o leonina, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, veo las cartas como... Hay muchas cartas al reverso que me hablan del pasado. Eso es lo que yo puedo interpretar. Y el 5 de paz me está diciendo, bueno, esta persona se fue con la mente porque no tuvo otra situación más que irse. Pero el corazón siguió involucrado mucho tiempo. Si es una pelea de hace poco, Leo, yo creo que vas a volver con tu ex. Porque salen muchas cartas de que se están extrañando muchísimo. Pero si ya se separaron hace un tiempo, déjame decirte que esto es algo que se va a mover muy despacio. Que todavía hace falta mucho agua bajo el puente y tiempo que pase entre ustedes. Porque creo que ahora es el momento para que cada uno viva su vida y evolucione de manera separada, ¿sí? Por lo menos esto es lo que se ve en esta quincena. Veo acá un ex muy reflexivo, con muchas ganas de aprender, de evolucionar, de salir adelante. Acá está lo económico que levanta para esta persona. Y, bueno, se ve que claramente está su mente en eso. Acciones a futuro. Bueno, lo vuelvo a repetir. Si te separaste hace poco, van a volver a casa del carro, se va a mover la situación. Si ya hace mucho tiempo, acá estoy viviendo a un ex que aún tiene recuerdos tristes, de melancolía. Y eso hace también que las cosas tarden más y más, ¿sí? Creo que también es una persona muy, muy pegada al pasado. O retrógrada. O que piensa solo en cosas que vivió antes. Si le cuesta mucho proyectarse a futuro y vivir un futuro más programado. Y, bueno, creo que esta carta resume la lectura. Su corazón, su mente. Está todo con el dinero. Leo. Vamos a ver qué cartas oyocentes salieron. La carta de renacer, bueno, se ve que va a ir queriendo agarrando, ¿cómo explicarlo? Se va a empezar a animar. Capaz que de repente te aparezca un me gusta en alguna red social y cosas que impensadas para vos. Bueno, ahí están. Bueno, sale el espacio. Todavía se va a mover muy lenta la situación. La aventura. ¿Qué me dice la carta de José en la aventura? Que busques lo que querés para tu vida, ¿sí? Que vayas adelante hacia ello. Que trates de bajar la intensidad, quizás, de utilizar la mente en pensar cosas que hubiese podido hacer, que no pude hacer, que no. Lo que pudiste hacer, ya está, ya fue. Bueno, ahora hay que mirar al futuro. Y si volviste a tener una relación con tu ex, claramente ya van a ser dos personas diferentes, con otra evolución, otro camino. Acá me sale el signo fuego, así que si es tu ex pareja de Sagi o Leo con Leo, que esos son los signos que vi, está súper de acuerdo a eso. Habla sobre, bueno, bajar un poco la intensidad y acomodarse a la situación. Leo, claramente acá se ve una ex pareja que sigue conectada con vos. Vamos a ver qué dice la quincena que viene ya de diciembre, que va a ser cuando vuelva a hacer otro video de Leo. Si todavía no te suscribiste a mi canal, Leo, hazlo ahora, activá la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Me encantó tu lectura, siempre me gustan tus lecturas, Leo. Gracias por el apoyo que me hacen las redes sociales. Si querés podés seguirme por Facebook, donde siempre vas a encontrar contenido nuevo. Facebook fanpage, supernova tarot. Si no tenés, Instagram, que es arroba supernova-tarot. Súper, con mucho contenido nuevo, lo que iba a decir. O sea, interactivos que subo para que tengas, bueno, más data, ¿sí? Gracias por todo, Leo. Compartil esto a un leonino o leonina que conozcas. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Beso grande. Beso grande.